El trabajo fin de grado es una asignatura obligatoria de seis créditos que se realiza en cuarto curso. A diferencia del resto de asignaturas, el TFG consiste en el desarrollo de un trabajo autónomo e individual con la supervisión de un profesor-tutor. Por lo tanto, no contempla horas de clase, sino que las 150 horas aproximadas de volumen de trabajo en que consiste están asociadas al desarrollo del trabajo por parte del propio estudiante. El TFG puede desarrollarse eligiendo una de sus tres posibles modalidades. Una posibilidad es la modalidad de trabajo de investigación, donde se puede elegir entre desarrollar un pequeño estudio empírico sobre un tema concreto o elaborar una revisión de la literatura actualizada sobre un tema. La segunda modalidad posible es el estudio de casos y la tercera la elaboración de un proyecto profesional. En la página web de la facultad, en el apartado dedicado a TFG, podéis encontrar una guía con información básica para el desarrollo de contenidos, apartados, extensión y criterios de evaluación para cada una de estas modalidades. En todas ellas se demostrar el nivel de conocimientos y competencias que se han adquirido durante el grado, mostrando evidencias de que se sabe buscar información sobre el tema del trabajo fin de grado, se es capaz de seleccionar aquella que es relevante y actualizada, se sabe sintetizar, se muestran habilidades para plantear la solución de problemas y para reflexionar sobre las implicaciones de carácter práctico aplicado del trabajo realizado. Cada estudiante ha de elegir una línea temática asociada a un profesor-tutor. La información sobre líneas temáticas y profesorado-tutor la podéis consultar también en la página web sobre TFG de la facultad. La oferta se muestra diferenciada por departamentos. Cada uno de ellos tiene un código que luego podéis utilizar para buscar dichas plazas en el momento de la elección. En cada documento podéis encontrar la denominación de la línea temática, el nombre del profesorado que oferta esa línea, el número de plazas, si el tutor cuenta con flexibilidad temática, es decir, si se pueden plantear otros temas de trabajo, siendo siempre el profesorado quien ha de dar el visto bueno a la temática, si está dispuesto a dirigir o no trabajos en inglés y si está dispuesto a hacer tutorías a través de medios telemáticos. Es recomendable que consultéis esta información antes del proceso de elección y contempléis varias opciones ordenadas jerárquicamente según vuestra preferencia. La selección de línea temática y profesorado-tutor suele realizarse a mediados del mes de octubre. Cada uno de vosotros recibirá en su correo una cita de matrícula con un día y franja horaria concreta. Por tanto, es muy importante prestar atención a vuestro correo de la universidad. Para hacer la selección en el momento de la cita que tengáis asignada, debéis acceder a la web del portal del alumno. En la sección Otros veréis el detalle que pone Adjudicación de temas, Trabajo fin de estudios, Psicología. Es muy importante que os fijéis bien, dado que aparece esta misma opción para otros títulos. Para guiaros en este proceso, también tenéis disponible un tutorial en la página web sobre TFG de la facultad. De esta forma, cuando accedáis al apartado de Adjudicación de temas, Trabajo fin de estudios, Psicología, os encontraréis con una pantalla similar a la que ya utilizasteis para la elección de las prácticas externas, que contiene toda la información con respecto a las líneas temáticas y profesorado tutor, que se corresponde con la que previamente habréis podido consultar en la página web de la facultad. Si disponéis de los datos referentes a las plazas de vuestro interés, podéis agilizar el proceso realizando una búsqueda, tanto por el código del departamento, como por línea temática o por apellidos del profesorado tutor. Recuerda visitar la página web de la facultad para obtener información más detallada sobre todo lo relacionado con el trabajo fin de grado, líneas temáticas y profesorado tutor, tutorial automatrícula, calendario de defensas, procedimiento y calendario de presentación, manual de instrucciones, guías para cada modalidad, criterios de evaluación. Gracias.